La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Porque Dios quiere hacerse un cargo en tu vida Porque Dios quiere que camines junto a Él Y su promesa estar aquí todos los días Hasta el fin de nuestras vidas y llevarnos junto a Él Música Con tus fuerzas intentando resolver lo que piensas Solo Dios puede entender Porque Dios quiere hacerse cargo de tu vida Porque Dios quiere que tu confies en Él Porque Dios quiere que se sienten tus heridas Y que encuentres la salida que al final te lleve a Él Porque Dios quiere que camines junto a Él Porque Dios quiere hacerse cargo de tu vida Música Y que Dios quiere que camines junto a Él Música Y llevarnos junto a Él Música Música